Estamos aquí en esta noche haciendo esta donación al equipo Los Ligueros de Cristo Rey como un compromiso establecido que nosotros hemos sostenido de cumplir y ayudar al deporte. Hoy estamos haciendo entrega de este equipo, de esta camiseta y así nosotros seguimos contribuyendo con el desarrollo del deporte. Así que nosotros siempre, como lo hemos dicho, estamos prestos para apoyar a esta juventud que hoy en día está haciendo deporte y nosotros estamos comprometidos para que estén haciendo las cosas como deben de ser. Nos sentimos muy bien, gracias a Dios primeramente, a nuestro hermano Carlos Morillo, Chijo, por darnos este juego de chaqueta que siempre se mantiene con nosotros, apoyando el deporte, que siempre me dice vamos a apoyar a los muchachos, ¿entiendes? Y cada vez que los muchachos siempre, cuando hay un evento o algo, los muchachos son los que les gusta y para mantener la juventud siempre en un buen camino, ¿entiendes? Y aquí gracias a Chijo por la chaqueta, en verdad nos sentimos muy bien y muy conformes con la chaqueta. Gracias a nuestro hermano Carlos Morillo, Chijo. Gracias a nuestro hermano Carlos Morillo, por darnos estos sequios. Esto poca gente lo ve como que no es nada, pero para nosotros es algo grande, es un apoyo al equipo. Y muchas gracias para adelante, jefe. Le damos gracias a nuestro querido Chijo, que siempre ha apoyado esta liga, Cristo Day. Siempre que tenemos algún evento solamente tenemos que tocar la puerta y él siempre está dispuesto a apoyar para así alejar a la juventud de los malos vicios y siempre que se mantenga en el camino del deporte. Muchas gracias, Chijo. Gracias. 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 Gracias.